Bueno, buenas noches. Si quieren, podemos ir empezando... Pregunta, ¿alguien no estuvo ayer? Para saber si... Hay que recapitularlo en hace algo... Bueno, la idea que tenía para hoy es discutir un poco el momento donde finalmente se cristalice una identidad de clase media ya fuertemente arraigada a la Argentina y la historia posterior a esos años. ¿Se acuerdan que estuvimos charlando ayer que entre las evidencias, indicios de que no había una identidad fuerte de clase media era, por un lado, que persistía en visiones binarias de la sociedad, por otro lado que se usaba poco todavía la propia expresión de clase media y en tercer lugar, del recorrido de las entidades gremiales de los distintos sectores medios, no se notaba que hubiera lazos, digamos, transgremiales, así que pequeño comerciante estaba con pequeño comerciante, empleado con empleado o con trabajador, de hecho, no con obrero. Profesionales por su lado, chacareos por su lado, había poca, no poca, sino de hecho ninguna experiencia ni política ni sindical o asociativa que juntara en un mismo reclamo, en una misma acción política a los distintos sectores medios. Bueno, todas estas cuestiones cambiaron de manera bastante visible a partir de la erupción del peronismo. El peronismo, de alguna manera, alteró o contribuyó a alterar fuertemente esa especie de masa popular, más o menos indiferenciada desde el punto de vista de la identidad que existía hasta ese momento. Partiéndola, por así decirlo, partiéndola en dos ya claramente divididos, por un lado trabajadores y por otro lado una clase media. El peronismo, por diversos motivos, significó una alteración de, por así decirlo, la jerarquía de quien es quien en la sociedad, de quien es más que quien. No porque haya sido un movimiento anticapitalista, un movimiento revolucionario en el sentido de poner todo patas para arriba, pero de diversas maneras sacudió las escalas de, digamos, de respetabilidad y de jerarquía social que había hasta entonces. Y esto en diversos planos. Primero el plano económico. Bueno, desde el punto de vista económico, las primeras medidas que fue tomando Perón eran causa del malestar sobre todo en los empleadores. No solo los aumentos de sueldo que empezó a haber, sino particularmente irritaba y molestaba a los empleadores los nuevos derechos laborales que comenzaron a implantarse. Y particularmente, esto en los documentos aparece dicho con todas las letras, particularmente el hecho de que de alguna manera se quebró la disciplina en el lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque, bueno, comenzó a haber una presencia cada vez más visible de delegados sindicales con un poder importante, abogados con abogados, con aparatos, con estructuras sindicales, digamos, apoyadas en parte por el Estado, que tenían una capacidad de intervención en el lugar de trabajo. Y esta, digamos, esta indisciplina, entre comillas, laboral, y estos nuevos derechos molestaron claramente, por motivos evidentes, a los empleadores. Por supuesto, a los grandes empleadores, pero acá también empiezan a irritar a, por ejemplo, los comerciantes, que de pronto tienen que lidiar con los pocos empleados que tienen, que también están, como decían las fuentes de la época, de pronto envalentonados y haciendo reclamos y plantándose de una manera que hasta ese momento no se desplantaba. Algunas otras medidas del gobierno de Perón también irritaron a otros pequeños propietarios, por ejemplo, los congelamientos de precios, medidas contra la inflación, el control de precios con inspectores a los comerciantes, digamos, había un montón de pequeñas políticas que irritaban bastante. También, para los que tenían, por ejemplo, propiedades en alquiler, el congelamiento de alquileres fue una medida, digamos, que afectaba directamente el bolsillo de los propietarios. Digamos, desde el punto de vista económico, había unos cuantos motivos para estar disgustado con el gobierno, pero desde el punto de vista estrictamente económico, también el gobierno de Perón tomó medidas que a otras partes de los sectores medios más bien las favorecieron. Por dar un ejemplo, todo lo que es profesionales universitarios, salvo a los abogados, una cosa de injerencia muy fuerte del Estado en ese gremio en particular, pero a otros gremios, por ejemplo, todas las políticas de obras públicas que hubo entonces, fueron un festín para los arquitectos. Además, se creó la Facultad de Arquitectura en la UBA, un montón de medidas que, desde el punto de vista económico, para arquitectos e ingenieros podían haber sido positivas. Todos los gremios de empleados de apoyo blanco, bancarios, telefonistas, maestros y empleados públicos, desde el punto de vista estrictamente económico, les fue mejor en esa época. Y lo mismo vale para todos los pequeños productores, en urbanos. Si uno mira las estadísticas, por ejemplo, de creación de pequeñas y medianas empresas, no hay periodo de mayor creación de pequeñas y medianas empresas que en los años del terrorismo clásico, en los 40 y 50. Así que, digamos, desde el punto de vista económico, había buenos motivos para que una parte de los sectores medios estuviera descontento, pero otra parte, en verdad, debería haberse sentido más feliz. Cosa que no sucedió y ahora vamos a ver por qué. Posiblemente para los sectores medios los motivos para ser antiperonista no pasaban tanto por los aspectos económicos, sino por otra serie de aspectos que cambiaban un poco las reglas del juego del quién es quién, del quién es más que quién. Algunos aspectos, bueno, por un lado políticos, por ejemplo, para todo lo que es el gremio docente, las medidas que tomó, bueno, el golpe de Estado del 43 y luego continuó Perón, por ejemplo, de reintroducir la religión, el estudio de religión en las escuelas, eso fue intragable para la tradición de los docentes y de la Escuela Pública Argentina que era laica y defendía el país. Las injerencias cada vez más directas del Estado en los contenidos, de la educación y hacia el final del terrorismo, ya directamente una campaña que, bueno, hoy uno se olvida, pero era verdaderamente una campaña casi de propaganda intensa a través de los manuales escolares y demás, y forzaron a los maestros a afiliarse al partido o a usar el luto cuando se murió Evita, digamos, había una cantidad de presiones directas sobre el gremio docente y fue uno de los gremios que más detestó a Perón en esos años. Acá, de nuevo, no por causas económicas, si fuera por causas strictamente económicas, los maestros estaban mejor, pero no era solo el económico. También, de alguna manera, el peronismo alteró las preeminencias sociales en el campo de la política y en el uso del espacio público. El peronismo nació con el famoso 17 de octubre, que fue básicamente percibido como una invasión del centro de la ciudad de Buenos Aires por parte de una masa humana que habitualmente no ocupaba, por lo menos de esa manera visible, el centro de la ciudad. La masa que vivía más bien en las afueras, en el pueblo urbano, y que aparece, irrumpe en la escena en el centro de la ciudad, se lo apropia. El 17 de octubre es la famosa manifestación, se queda y el 18 de octubre están todavía en la ciudad, o sea, también el 18 de octubre estuvo ocupada en la ciudad por esta masa. Y el peronismo siguió haciendo un ritual de ocupación del espacio público, como parte de la liturgia política, bueno, hasta el día de hoy, la marcha de ocupación del espacio público, a ser sensible en el centro de la ciudad, es una de las claves, digamos, de lo que fue la presencia de lo plebeyo, la presencia del trabajador en el corazón del Estado en estos años. Si uno ve, analiza distintos elementos, bueno, por ejemplo, los grupos de dirigentes y funcionarios públicos y legisladores en las cámaras de tanto el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación, como los provinciales y locales, en estos años hay un cambio bastante drástico. Hasta antes del peronismo, bueno, una gran proporción de los altos funcionarios y legisladores eran gente de, gente bien, gente de cuna, gente de apellido y demás. En los años de Perón entran, ingresan con cierta masividad personas de las clases trabajadoras, algunas de ellas con niveles de educación no particularmente altos. Y luego, cuando se da el voto femenino, ingresan mujeres, también mujeres, digamos, de clase media-baja y baja al Congreso. Esto fue percibido en esa época, bueno, como el ingreso de, digamos, la irrupción de los brutos en lugares donde no se suponía que debían estar. O sea, en lugares de mando, lugares de autoridad, lugares de toma de decisión. Todo el prestigio relativo que se suponía que debía tener la educación para definir quién es quién, desde el punto de vista simbólico, también fue bastante alterado. Cuando los peronistas, un poco en respuesta al desprecio que les llegaba del mundo universitario y de los intelectuales, cantaban, para gatas sí, libros no. Eso significaba una impugnación al valor de la cultura libresca. Y otra vez acá, no es que en la práctica el peronismo haya tomado medidas anticulturales. Por el contrario, digamos, entre las medidas que tomó Perón fue crear más universidades, hacer un acceso mucho más gratuito, primero gratuito y más masivo en las universidades, multiplicar las escuelas secundarias. No hubo políticas contra la cultura y la educación, más bien lo contrario, ¿no? Abrir el Teatro Colón para que ingresen, para que vean obras, gente que habitualmente no iba, etcétera, etcétera. Mi abuela, que era hija de un trabajador y, digamos, de esa tradición de trabajadores que leían libros y, digamos, con mucho valor por la cultura, era comunista, por lo cual totalmente antiperonista. Sin embargo, siempre, después de decir alguna identidad contra Perón, siempre decía, Perón, una cosa hizo bien, que era, bueno, nosotros fuimos a Pedro Colón. Eso lo destacaba. De modo que digamos que las políticas concretas no fueron anti-cultura, pero sin embargo, en el plano de lo simbólico, se invertía un poco el valor relativo de tener o no tener cultura. Lo mismo, digamos, en el plano de el importe y la apariencia en público. Las nociones de respetabilidad que venían difundiéndose desde mucho tiempo antes indicaban, bueno, que en público uno se viste bien y es saciado. Bueno, el peronismo tal vez acá invierte un poco cuando la oposición antiperonista acusa a las masas de ser descamisados. Él, Perón, en este caso Perón intervino él personalmente, en otros casos no, pero intervino a modo de recuperar ese insulto como emblema, lo convirtió en un emblema. Ser descamisado de pronto empezó a estar bien. Y ser un grasa, ser mis grasitas, como una serie vita a los seguidores de Perón, de pronto adquiría un tono positivo cuando suponía que es un insulto relativo a la falta de acero. Este tipo, digamos, de inversión cultural, puramente en el plano de lo simbólico, porque otra vez acá, digo, recuerden que ustedes pongan en el cerebro un momento de la foto clásica de las patas en la fuente, el 7 de octubre. ¿Recuerdan la imagen? La gente está con saco en esa foto. No solo no son descamisados, sino que están de saco, metiendo las patas en la fuente, pero de saco. Los trabajadores iban de saco al centro y ese día, bueno, no todos, pero de muchos los trabajos estaban de saco. No eran descamisados, no es que fueran descamisados, pero decían somos los descamisados. Tenían camisa y se estén viendo. Sin embargo, la inversión en el plano de lo simbólico tenía un valor político en esa época. En otros aspectos uno ve desafíos políticos culturales similares. Por ejemplo, en el plano de las nociones de decencia familiar, que hoy nos reímos porque ha cambiado mucho justamente el aspecto de las normas de decencia, sexualidad y demás, ha cambiado muchísimo en las últimas décadas, pero pónganse un poco en eso en los años 40. El peronismo también alteró bastante, o desafió más que alteró esas pautas de decencia. De múltiples maneras. Primero está hablando de una mujer y las mujeres como sujetos políticos en el momento en que no tenían derechos políticos. En el 45-46, las mujeres peronistas, que todavía no tenían derecho al voto, marchaban en apoyo a Perón. Uno de los cánticos de la época era Sin Corpiño y Sin Calzón, Somos Todas de Perón. Otra vez acá, hoy nos da risa, hoy nos da risa, pero para una persona decente de la época que escuché de eso era una especie de horror, horror absoluto. Y además, bueno, la propia Evita siendo actriz, que era de moralidad dudosa, hija ilegítima, conviviendo con Perón sin haberse casado, todo eso, de pronto primera dama, era un desafío importante a esas pautas. Y de otras maneras también, el peronismo también desafió las, digamos, narrativas de las formas de ascenso social aceptables. ¿De qué manera? Bueno, hasta ese momento, las vías legítimas de ascenso social tenían que ver con el esfuerzo personal, el trabajo, el ahorro, la acumulación y, bueno, comprarse una casa, estar un poco mejor a partir, digamos, del esfuerzo personal y del valor individual de ese esfuerzo. En los años de Perón se extendieron con mucha rapidez los convenios colectivos de trabajo, que antes era más bien una rareza de algunas ramas de la producción, pero no eran comunes. Esos convenios colectivos de trabajo, por ejemplo, significaban que de un año a otro todo un gremio aumentaba el 40% de sus ingresos. Dicho de otra manera, todos los trabajadores de ese gremio de pronto veían multiplicados por sus ingresos sin relación con su contribución personal individual y su merecimiento individual, digamos. Era una forma de ascenso colectiva. Y lo mismo otro tipo de beneficios de viviendas y otro tipo de beneficios de la época que no se conseguían por el mérito individual, sino por la pertenencia colectiva a un gremio. Esto para mucha gente era en la época, y de hecho, bueno, eso sigue siendo causa de evitación para mucha gente hoy, ¿no? El hecho de que, de decir, bueno, yo esto me lo gané, y por qué a este le dan que no hizo nada para merecerlo individualmente, ¿no? Eso también es, en los documentos de época aparece muy fuertemente. Y finalmente hubo otra área más difícil de visualizar, pero fue muy importante, que es que el peronismo alteró también la jerarquía entre los colores de pie. Entre la persona que era blanca y descendiente de europeos, que tenía un sentido del propio valer bastante importante, digamos, con respecto de los criollos o la población de clases populares de rasgos no europeos, de rasgos mestizos, pieles amarronadas, o pertenecientes a grupos étnicos minoritarios. Esto es interesante porque, en este plano, esto pasó menos por obra de intervención de Perón, que de ese tema no habló, no era un tema del cual él hubiera tirado en la discusión pública, no lo hizo de esa manera, en estos años. Pero el propio movimiento lo planteó, lo tematizó de múltiples maneras en esta época. Entre otras, les cuento un episodio de los bares que uno podría destacar. Apenas ganó Perón a las elecciones del 46, se organizó lo que fue probablemente la primera acción del movimiento indigenista en Argentina, que fue una caravana a pie de una comunidad de joyas, que más de 200 personas vinieron caminando desde Jujuy y Salta hasta Buenos Aires, para reclamar por las tierras ancestrales. Esto se llamó el Malón de la Paz. ¿Escucharon hablar de eso? Ahora está, un poco le están dando algo de atención a la televisión por primera vez, pero hasta hace unos años era totalmente desconocido. Se llamaba el Malón de la Paz por las rutas de la patria, se llamó esa acción. Bueno, este grupo consiguió llegar a Plaza de Mayo y Perón los entrevistó, los saludó al balcón de la Casa Rosada, digamos. La presencia de gente de esas procedencias étnicas y esos rasgos, bueno, no solo en el balcón de la Casa Rosada, sino en la tapa de todos los diarios y demás, era de una manera una visibilización de presencias que habían estado más bien invisibilizadas hasta entonces. Y de muchas otras maneras en estos años, lo no europeo se hace presente, se hace visible. Por ejemplo, incluso hasta en la cultura de masa. Por ejemplo, si uno escucha la música de esos años, la música más popular, el disco que batió todos los récords de venta en la historia de Argentina, fue en el año 50, si no me equivoco, el disco simple que contenía el Rancho de la Gambicha, de Antonio Tormo, que era un chamamé que tenía palabras en guaraní, que refería a la vida de los criollos en el litoral. Bueno, esto, además está el folclore, bueno, había un montón de otros consumos culturales que mostraban la parte de la Argentina que no era blanca europea. Esto también fue un desafío muy importante y que alteró un poco la jerarquía del quién en quién. De pronto, aquellos grupos humanos que se suponía que no existían o que formaban la barbarie, de pronto aparecían visibilizados en primer plano. Y otra vez acá, hay mucha inversión simbólica, más de eso que de realidad material sustantiva. Por dar un ejemplo, Perón recibió de estos coches que vinieron caminando en la Plaza de Mayo, en el balcón, se sacó fotos y demás. Además, a los pocos días, la policía, a la madrugada, a la vestir en tren, nos mandó de vuelta. O sea, a hacer el chico. Yo tenía un... o sea, lo leí alguna vez, pero no sé si sí. O sea, el trámite de la revolución fue, digamos, administrado por Relaciones Exteriores. ¿El trámite de qué? De, digamos, de regreso, por el Ministro de Relaciones Exteriores. Bueno, no, nunca se supo bien. Nunca se supo. Bueno, bueno, cuando fue... Esto fue un pequeño escándalo que pasó esto, porque literalmente los agarrotazos a las 3 de la mañana lo subieron en un tren presentado y nos mandaron de vuelta. Cuando esto se dio a la luz, Perón dijo, uy, qué barbaridad, yo no sabía nada, voy a crear una comisión investigadora, que obviamente no investigó nada. Así que no se supo exactamente qué pasó. Conociendo un poco la época, es imposible que Perón no hubiera estado al tanto de esto. Es una historia larga, había motivos por los cuales molestaba esa presencia, no por motivos raciales o racistas, sino porque esta, cuento priorísimamente, esta caravana de collas que pasó por el norte de la provincia de Buenos Aires, y por Santa Fe, por Rosario y por el norte de la provincia de Buenos Aires, animó inesperadamente, bueno, ni ellos mismos lo pensaban, empezó a animar reclamos de reforma agraria en la zona pampeana. Los chacareros sin tierra empezaron a apoyar a este grupo y dicen, bueno, si estos ganan la reforma agraria, que además Perón la había prometido en la campaña electoral, nosotros también, Perón no hizo reforma agraria, nos lo prometió, pero nunca hizo una reforma agraria. Así que, en parte por eso, digamos, para que no tuvieran una victoria pública, los collas, y como no se querían ir, los invitaron a irse, no se querían irse, no se querían irse, políticamente convenía sacarlos un poco del medio. Algunos años después, sabemos que por lo menos parte de ellos que marcharon recibieron los titulos de propiedad, pero Soto Boche, no como un hecho publicitado o voluntario. Les decía, más allá de que hubiera habido cambios materiales y reales en la condición de vida de las personas indígenas o de rasgos mestizados, también acá fue, en verdad, tuvo más peso como inversión simbólica. ¿Por qué? Porque, bueno, desde el propio 17 de octubre, la oposición antiperonista atacó el nuevo movimiento con insultos racistas. Desde el día uno del peronismo, la descalificación del 17 de octubre, es decir, bueno, esto es un candombe como el candombe de los negros, esto es una cosa de negros, desde el día uno. Y el insulto de los cabecitas negras, que aparece como insulto de estos años, y que bastante más tarde los peronistas lo retoman como trasgo de orgullo, pero mucho más tarde, no en estos años, pero en estos años. Así que, bueno, por todos estos motivos, el peronismo significaba un sacudón, la jerarquía que ordenaba quién es más que quién, y un sacudón a las reglas del ascenso social legítimo. En buena medida, el antiperonismo, la gran invitación con Perón, tuvo que ver con estos elementos, junto con otros, ¿no? No es el único. También hubo elementos, como les comentaba hace un rato, de orden estrictamente político, para el antiperonismo, digo, como les di el ejemplo de la reintroducción de la religión en las escuelas, o en el segundo gobierno de Perón, los diarios fueron expropiados, los principales dirigentes de la oposición estaban presos, como hoy se olvida, pero digamos, el segundo gobierno, particularmente no hace el primero, fue un gobierno bastante represivo, en muchos sentidos. Así que había motivos también políticos y perfectamente legítimos para estar en contra del gobierno en esos años, pero este tipo de alteración de las jerarquías sociales me parece que tuvieron un peso central. La identidad de clase media, que como vimos ayer ya estaba circulando como, digamos, invitación desde el mundo de los intelectuales y los políticos, se hizo carne en estos años, particularmente entre las personas que no eran trabajadores, porque los trabajadores casi, digamos, unánimemente apoyaron a Perón, entre las personas que no eran trabajadoras, se hizo carne en estos años, y hay diversas evidencias empíricas que así lo muestran. Y además, en estos años, por primera vez, empiezan a haber el tipo de vínculos concretos transgremiales que antes no veían. Ya en el año 45, antes del 17 de octubre, fueron, se dieron los dos, digamos, picos máximos organizativos del movimiento antiperonista, previos al 55, que es donde cae Perón. Ese pico máximo fue, bueno, la famosa marcha de la Constitución y de la libertad, que llegó en septiembre del 45. Presidía toda una campaña que estuvo motorizada por el gran capital, en verdad, la Cámara de Comercio, la Sociedad Rural, en menor medida la Unión Industrial, la Bolsa de Valores, convocan a la oposición a Perón y consiguen algo que no había pasado hasta entonces, que es que, primero, traccionan a todo el mundo, todo el mundo de las pequeñas y medianas empresas y pequeños y medianos comerciantes que tenían sus propias entidades. Primero, digamos, agrupan a los pequeños y medianos propietarios detrás de una consigna política contra Perón. Y lo que sucedió es que hace septiembre del 45 ese nucleamiento primero consiguió agrupar adhesiones, que son todos los que adhidieron a la marcha de septiembre contra Perón, adhesiones de entidades de docentes, empleados, todos los pequeños propietarios, profesionales universitarios, colegios de abogados, colegios de escribanos, etcétera, etcétera. Digamos, toda la, diría yo, casi la totalidad de los distintos sectores que componen los sectores medios, sus entidades representativas adhirieron, no todas, pero diría que casi todas las más importantes, hicieron lo que es la primera acción política conjunta en la historia argentina. Por primera vez, acá hay una acción que unifica a entidades de médicos y abogados con entidades de pequeños comerciantes, con entidades de empleados, con docentes, con intelectuales. Por primera vez, digamos, ahí hay lazos empíricos concretos que unifican a toda esta heterogeneidad. en los años posteriores, en los años posteriores, toda esta coalición social que se estaba oponiendo a Perón asumió, hizo propia la identidad de clase media por un motivo por un motivo muy puntual que es que ya no seguía funcionando, ahora sí había incentivos políticos y culturales que no había habido antes para trazar divisiones entre la masa indiferenciada del pueblo. ¿Cuáles eran esas presiones? Bueno, por un lado, el hecho que demostró el escrutinio del 46 que la mayoría de la población y particularmente los trabajadores había obrado políticamente de una manera contraria a lo que había indicado las fuerzas vivas. O sea, ahí quedó plasmado que desde el punto de vista político había una división clara doblemente plasmado porque en el tiempo anterior los antiperonistas venían describiendo a los que apoyaban a Perón como una masa de brutos ignorantes y una pequeña minoría que no era representativa del verdadero pueblo argentino. De pronto, esa masa de brutos había obtenido la mayoría de los votos. Así que eso forzó a reconocer que había una división política visible. Pero además se sumaba a otro problema que es que Perón se montó con mucha habilidad en las nociones que había previamente de división entre dos polos en la sociedad, el pueblo y la oligarquía. Eso fue parte central del discurso de Perón. Fue, bueno, yo estamos en... el pueblo argentino está aquí conmigo, la totalidad del pueblo está conmigo, salvo una pequeña oligarquía antipatria que es contraria. Perón propuso, digamos, reforzó en su discurso la idea de que el pueblo estaba un... era uno, no era... no estaba partido, sino que era uno y que fuera de eso solo quedaba la antipatria. no había espacio para otra cosa que para la oligarquía antipatria. Asumirse de clase media en ese contexto tenía la efectividad no solo o el uso no solo de separarse de esa masa de cabecitas negras que estaba supuestamente apoyando a Perón, no solo tras un límite de distanciamiento, sino que servía para presentarse en la arena política diciendo somos una parte legítima de la nación no de la oligarquía antipatria. Esa oligarquía desprestigiada de la década infame y demás, bueno, esto es otra cosa, nosotros somos la clase media. Es decir, es una parte importante de la población, no somos ricos y privilegiados, pero no somos este pueblo indiferenciado del que habla Perón. Somos una parte legítima de la nación y disputar políticamente ese espacio de esa manera. clase media entonces nace muy fuertemente imbricada como identidad en las disputas políticas de esos años. Y de hecho a través de acá hay toda una campaña de políticos intelectuales que salen a convocar a la clase media a la acción en estos años. los más enérgicos en este sentido fueron los católicos desde que se empezaron a enfrentar a Perón que al principio en verdad lo apoyaban pero cuando hacia fines de la década del 40 se empezaron a enfrentar a Perón los católicos desarrollan una verdadera campaña a nivel nacional convocando a la acción a la clase media organizan conferencias encuentros entidades representativas de distintos sectores desde los cúlpitos los curas hablan de temas en la verdadera campaña de invitar a a la existencia a una clase media y ahora sí tenemos indicios de que eso no fue meramente un discurso político sino que prendió socialmente por estos motivos que les comentaba ¿Alguna pregunta hasta aquí o comentario? O sea que en realidad como que entonces la identidad me da la impresión por lo que decís como que la identidad de clase media es una creación es más una creación que un o sea que una creación genuina de abajo hacia arriba por lo que planteas no me da la impresión de que es más bien una creación de la no sé si les voy a hablar de la escultura de poder pero sí de la diligencia en torno a crear una identidad a algo que surja más que una mente de abajo no sé Sí yo no quisiera dar la impresión de que es una identidad impuesta hasta arriba ¿no? porque digamos ninguna emisión de un mensaje garantiza que ese mensaje se reciba si no sería la política sería fácil nada garantiza que una apelación política se haga carne en la educación uno puede tener todos los medios de comunicación y demás y lanzar una apelación y si no hay condiciones no prende si prende en estos años es porque es retomada desde abajo con entusiasmo por todos estos motivos de descontento de los que estoy hablando no es una cuestión de imposición de arriba hacia abajo es un grupo de la población que está buscando los modos de plantear su lugar en el espacio público y que en ese momento ese discurso le viene bien no es no pensemos como un impotente de terrio hacia abajo sino un encuentro de dos búsquedas que en ese momento se encuentran en un punto común sí perdóname no quería decir algo similar a eso es más como una una respuesta a ese llamado también o bueno lo que yo pensaba ayer cuando escuchaba también es una no representación más la identidad se construye como una no representación que no se siente como parte ni alta ni baja o no quiere ser en realidad claro porque al plantearse en un plazo media es claramente diferenciarse del bajo pueblo pero también es una movida para diferenciarse de la oligarquía era también una forma de distinguirse de eso de tratar de separarse sobre todo de lo que fue el primer paso del movimiento antiperonista que fue la unión democrática donde estaban medio como medio revueltos todos los distintos grupos políticos incluyendo algunos grupos muy desprestigiados de una manera de plantearse ese escenario ¿qué significaba o qué significó desde este momento ser de clase media? ¿cuáles son los elementos particulares de esa identidad en esos años? bueno la identidad de clase media que se instaló en esos momentos se armó se compuso de toda una serie de elementos algunos de los cuales eran mucho más antiguos las que se inventaron se crearon en ese momento ya existían y fueron como ensamblados en esa identidad y otros fueron de creación más de ese de ese momento ¿qué significaba ser clase media o qué elementos constituían esta identidad en ese momento? bueno algunos ya hablamos la vez pasada los básicos de ser clase media en cualquier lugar del mundo que es bueno sentido de tener una posición económica mejor sentido de tener una cultura mayor que el bajo pueblo sentidos morales de superioridad moral asociado a todo ello estos tres elementos digamos son más o menos digamos universales allí donde existe clase media pero en el caso argentino entraron a jugar otros elementos particulares del momento en que surgió y del recorrido histórico argentino uno de esos elementos es el modo en que se combinó se combinaron las narrativas personales de las historias de donde venía uno y de donde venía su familia para ser clase media las historias las narraciones de la historia personal y familiar se entretejieron con narrativas de la nación argentina que ya existían no es que se crearon ahí ya existían y se combinaron con las narrativas personales acá ¿de qué manera? ¿qué quiere decir esto? bueno ser clase media en estos años tenía que ver con ponía en juego narrativas de haberse esforzado personalmente muchas veces y con mucha frecuencia narrativas de padres o abuelos que habían sido inmigrantes que llegaron pobres con una mano atrás hacia adelante se rompieron el alma se sacrificaron y garantizaron bueno la casita y luego el estudio de los hijos y demás ese tipo de narrativas se combinaron con narrativas de la nación argentina que ya existían desde época por lo menos de Sarmiento o antes según las cuales el progreso argentino venía de la mano de la incorporación del europeo la civilización aparecía digamos como un elemento traído de Europa que estaba llamado a desplazar la barbarie local ya en Sarmiento la civilización es lo europeo la barbarie es lo criollo ¿si? esto no lo inventaron los antiperonistas esta narración ya existía tenía mucha fuerza anteriormente se combinó entonces con las narraciones personales de modo tal que la identidad de clase media se planteaba como heredera de la inmigración europea que trajo el progreso y acá se combina narrativa familiar con narrativa nacional por lo tanto es baluarte del progreso argentino por lo tanto es la parte más valiosa del pueblo argentino porque es el motor del progreso y la contra cara de esa narrativa es que proyectaba hacia abajo el mismo desprecio implícito que ya estaba en Sarmiento y este discurso este discurso nacional la idea de que si los abuelos europeos y por ende nosotros el nosotros descendiente y nosotros clase media somos los que estamos trayendo el progreso el bajo pueblo que encima ahora está apoyando un demagogo como medidas anticíclicas antidemocráticas y demás ese bajo pueblo representa entonces los cabecitas negras los criollos que son obstáculos del progreso nacional clase media entonces fuente de racionalidad política por un lado por los mismos motivos de Aristóteles que se dio una vez pasada pero a esto agregado una narrativa nacional planteada en términos de lucha de la civilización contra la barbarie y de hecho en estos años el peronismo se interpreta como un regreso de la barbarie la barbarie no fue bien derrotada y regresa en estos años se compara a Perón con Rosas a los peronistas con las montoneras de antaño digamos este tipo de analogías históricas están todo el tiempo puestas en fuego de modo tal entonces que se combinan identidad de clase con narrativa nacional y ambas con un sentido de superioridad racial o étnico que nuevamente acá no es que no existía antes de este momento ya existían nociones de que alguien blanco europeo era mejor que alguien criollo eso ya estaba lo que pasa ahora es que se ensambla como un elemento más de la identidad de clase media y de esta narrativa que les tengo con acá otra pieza que se ensambla en estos años es que coincide la identidad de clase que se forja aquí con las identidades políticas y esto es algo muy particular del caso argentino en esa época clase media por default significaba ser antiperonista otra vez acá no porque no hubiera gente de sectores que fuera peronista que había un montón sino porque a nivel digamos identitario a nivel discursivo se presuponía menos que hay ni que lo contrario que ser clase media era ser antiperonista y que ser clase baja era ser peronista digamos se superponía en identidades políticas con identidades sociales identidades de clase y esto es algo muy particular del caso argentino en otros países no hay superposición entre lealtad política tal cual partido y clase social en uruguay no se sobreentiende que alguien de clase media es blanco y alguien pobre es colorado o viceversa puede ser una cosa en argentina se instaló mentalmente creo que todavía hoy sobrevive esa noción de que clase media es más bien gorila pueblo es peronista eso quedó instalado y junto con todo esto hay un elemento más que entró a jugar aquí que también es más antiguo que es que toda esta forma digamos de imaginar las diferencias de clase étnicas políticas y cívicas también se ensambló con una cierta llamémosle imaginación geográfica es decir cómo todo esto se superpone sobre el territorio y acá nuevamente cuando uno dice clase media argentina en esa época todavía hoy lo que viene a la mente es primero que nada buenos aires principalmente también la pamba gringa pero no jujuy o san juan porque no hay clase media de jujuy y san juan sí por supuesto como en todos lados no es que no haya pero mentalmente se asocia la clase media argentina con el núcleo ocupado por la migración europea que es a la vez en las narrativas de la nación que propuso Mitre por ejemplo es también buenos aires es como bueno la cuna de la patria y el foco del progreso nacional y el interior es la barbarie el atraso esta imagen mental del espacio geográfico se combina entonces con las identidades de clase clase media es antiperiorista es urbana particularmente buenos aires y la pampa gringa los negros que votan el perón son las cabecitas negras que vieron del interior y acá con el agregado digamos más a nivel microlocal que en los alrededores de las ciudades blancas y civilizadas hay lotes de barbarie que amenazan a la ciudad los ecorurbanos las periferias de cada ciudad se imagina el espacio geográfico como un espacio donde algunas zonas son ocupadas por la clase media y otras no y toda la valoración moral y política que ello implica se proyecta sobre el espacio entonces hay barrios de negros barrios que son peligrosos barrios donde uno no va zonas de atraso zonas de progreso y demás todo esto combina entretejido con identidad de clase y narrativa nacional ¿algunas preguntas? Un comentario ¿Están tímidos? No hay nada Todo esto que estoy diciendo El modo en que se conformó La identidad de clase De clase media argentina Con todos estos elementos enlazados No lo imaginen No imaginen que la identidad de clase media Es una especie de cassette Que contiene todos estos elementos Y que está metido En la cabeza de cada persona Que es de clase media No, la identidad no funciona así La identidad más bien funciona Es un conjunto de De todos estos elementos De los que acabamos de hablar Que a nivel agregado Suelen venir juntos Pero no necesariamente van juntos A nivel individual Es decir Tomada individualmente una persona Que se sintiera de clase media En el año 50 Posiblemente fuera Porteña, antiperonista Hija de inmigrantes Racista Etcétera, etcétera, etcétera Probablemente tuviera todo La gama junta Pero probablemente Hubiera algunos elementos Que no Que otra persona no tuviera Por ejemplo Podría haber habido De hecho lo sabía Personas De clase media Que se sintieran de clase media Por nociones de Jerarquía moral Respecto de los más pobres Con Que se sintieran de la narrativa De que lo europeo Trajo el progreso Y que los criollos Son más bien el atraso Todo eso Pero fuera peronista De hecho lo sabía Y muchos Podía haber Personas Que tuvieran Todos los elementos Del cassette Menos Por ejemplo Nociones de Orden Y moralidad familiar Y sexual Muy rígido Podría haber personas Más liberales En ese sentido Y de hecho Ese punto cambió mucho A lo largo del tiempo Es decir No necesariamente Todos los elementos Están en la cabeza De cada individuo De clase media Pero si uno Pudiera hacer Un análisis agregado Y tomar Cuatro mil cabezas De clase media Y analizar Que tienen adentro Uno encontraría Que hay Una gran incidencia De que cuando Está un elemento Están también Los otros ¿Se entiende? Sí Esta identidad De clase Genera Toda una serie De efectos Completos En las relaciones Sociales Genera Modos Particulares De percibirse A sí mismo Y a los demás Que a su vez Afectan Las relaciones Sociales De misma manera Uno no puede pensar Por ejemplo El enorme apoyo Civil Que tuvo el derrocamiento De Perón Enorme Masivo Hoy también Otra cosa olvidada Pero en el 55 Reventaron Reventaron las calles De apoyo A la revolución Libertadora En el 56 Cuando fusilaron Los fusilamientos De José León Suárez Reventaron las calles En apoyo A los fusilamientos Hubo una multitud Gigantescas De cientos De miles De personas En las calles Apoyando Esto Esto no se entiende Sin Tener Presente La Relativa Digamos Deshumanización De Las clases Populares Peronistas Que venían Aparejadas Con este Corte De identidad Que relacionaba La identidad De clase Con esta narrativa Nacional Que venía diciendo Que Bueno La civilización Somos nosotros Esto es el Resultamiento De la barbarie Hay que Reventarlo Porque si El pobre No solo es pobre Y es una amenaza Por ser pobre Porque es Imoral O porque es Deliroso Sino que Además representa El riesgo De que la barbarie Derrote a la civilización Hay que reventarlo La conclusión De eso Es que hay que Reventarlo Sin contemplación Este tipo De efectos Concretos En las relaciones Sociales Se explica Entendiendo bien Cómo Se entretenieron Las identidades De clase Y uno podría Dar un montón De ejemplos más Hay algo Una cosa Muy Interesante Que mostraron Los antropólogos Que han hecho Trabajo En los últimos años Es que Vieron que En Argentina Hay una Cierta tendencia A No tener Simpatía Por los inmigrantes De países Dimitrofes Que vienen A afincarse Aquí Y eso Igual Pasa En todos lados Salvo Un cargo De este País Cuando una persona Que desprecia A los inmigrantes De países Dimitrofes Dice Los desprecian O manifiesta Abiertamente Su desprecio No utiliza La palabra Inmigrante Para referirse A ellos ¿Por qué? Porque inmigrante En Argentina Tiene el sentido Positivo De los abuelos Inmigrantes Inmigrante Está bien Inmigrante Es lo que queremos Quien es El boliviano Es un extranjero No un inmigrante Inmigrante Es el abuelo El boliviano Es el extranjero Es otra Otra categoría Esto digamos En el propio lenguaje Como estas marcas Estas narrativas Tienen efectos Clasificatorios Concretos Y bueno Como esto Nos podría dar Un montón De 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 Sin embargo Los invito Con mucha Insistencia A Considerar El hecho De que Estas Estas Identidades Esta narrativa Particular De A pesar De Lo que Uno imagina, tuvo menos éxito de lo que uno podría imaginar a primera vista. No porque no haya conseguido arraigarse, que sí se ha conseguido arraigarse, es una identidad muy poderosa, sino porque esa disposición, digamos más bien, contraria a lo plebeyo, a lo popular, en Argentina estuvo muy fuertemente contrarrestada, antes y después del peronismo, por movimientos sociales y políticos en los cuales lo popular estaba en primer lugar, estaba en lugar de permanencia. Está claro que en el 55 hay un corte de clase muy fuerte entre los que apoyan a perones y los que no, el 55 es clarísimo, toda esa gente que sale a la calle no son laburantes, prácticamente todos los laburantes, salvo algunos que seguían siendo de izquierda, eran artistas, pequeña minoría, eran peronistas. Hay un corte de clase muy evidente. Pero fuera de ese momento, en verdad hay un rasgo muy notorio de la historia argentina del siglo XX, que es que hay poderosísimos movimientos sociales y políticos que combinan el apoyo de clases populares y por lo menos una parte importante de las clases aéreas. Todo el crecimiento del movimiento social que se empezó a armar en la época de la resistencia peronista, en los años 60 y principios de los 70, atrae sobre todo a los jóvenes en sectores medios, universitarios, que hoy bien se vuelcan al terrorismo o a las organizaciones marxistas de los periodos superiores que había, todo ese enorme movimiento que adquirió un poder, como ustedes saben, realmente muy importante en Argentina, no se explica si uno está pensando que la identidad de clase media inevitablemente deformatea en un sentido de necesidad respecto de la clase popular. Es decir, es una identidad que se hizo carne, es sin duda efectiva, pero en la historia argentina ha sido desafiada más de una vez por identidades rivales, identidades que proponen un sentido de lo popular en el cual no hay esa separación y esa amistad que uno podría imaginar que había. Y de hecho, no casualmente, en los años posteriores al derrocamiento de Perón surgió un tipo de discurso que también es muy propio del caso argentino y que no está inclusive en otros países de la región, que es el discurso de denigración de la clase media. En estos años volvió con mucha fuerza. El discurso, digamos, de que plantearon inicialmente Juan Arturo Jauretche, Jorge Abelardo Ramos, los grandes ensayistas de lo que hoy se llama lo nacional y popular y también los de la nueva izquierda, como los jóvenes Juan José Sebrelli, que en los años 50 y 60 escribieron obras que se leyeron muchísimo, circularon muchísimo, en las cuales planteaban que la clase media argentina era una clase oscilante, que no entendía su lugar político, que despreciaba a los pobres, que siempre se asociaba a la oligarquía, que tenía los ojos puestos en Europa y despreciaba a la nacional, que era racista. Juan José Sebrelli incluso agregó que era una clase frígida, con problemas sexuales, de represión y puritalismo sexual. En estos años ahí aparece todo un repertorio, digamos, del escarnio a la clase media, del desprecio a la clase media, que en los años 70 adquirió una visibilidad enorme. Este tipo de ideas de desprecio a la clase media aparecieron en las páginas de los principales diarios, y no los diarios progresistas solamente, inclusive los diarios no progresistas, uno en los años, o sea, en el año 73, uno se podía encontrar con notas de Leruelo Quiñón, en cualquier otro diario, de desprecio furibundo a la clase media, un discurso que circulaba muy profusamente. ¿Quiénes son los que escriben y consumen este discurso? Particularmente gente de sectores medios, de hecho los autores que nos escriben son todos gente de sectores medios, no son gente pobres, pobre, quien era pobre, ahora lo hablamos un poco, y los que lo leen con fluvisión son sobre todo los jóvenes que están buscando acercarse a algún elemento o peronista o marxista de la época. Es decir, es un discurso de escarnio a la clase media, producido y consumido por personas cuya identidad es de clase media. Y uno podría pensar, digamos, que en Argentina adquirió esa fuerza, este discurso de desprecio de la clase media, porque fue una manera de desmarcarse de la identidad de lo que significaba ser clase media en ese momento. Adquirir esa disposición, digamos, de desprecio que tuvo mucho en la sociedad generacional, ¿no? Eran sobre todo los jóvenes con una condena moral hacia sus padres, una condena moral por no haber entendido a los trabajadores, por haber despeciado el peronismo, por ser racistas y demás. Hay una condena, digamos, de hijos hacia padres, que tiene que ver entonces con esa búsqueda de desmarcarse de la identidad de clase media para reencontrarse con lo popular de alguna manera. Y en Argentina, bueno, este discurso anti-clase media tuvo esa presencia en esos años y desde el 2008 hasta la actualidad de pronto reapareció con una fuerza importantísima. ya venía un poquito antes, pero en el 2008, digamos, explotó de modo tal que de pronto uno lee algunas declaraciones y parece el vocabulario, es incluso el vocabulario de los años de los años 70, de pronto la lucha de ese pueblo con la oligarquía, la antipatia, los hipayos, nos volvieron toda una serie de vocablos que eran de los años 70 y no se habían escuchado por mucho tiempo. En Argentina, entonces, les decía, a pesar de que una identidad de clase media es muy poderosa, en el sentido de que tiene mucho rayo, es una identidad que ha sido desafiada o ha tenido que combatir con identidades rivales y con movimientos culturales políticos que rivalizan contra él. Después de los años 70 hubo distintos momentos, bueno, uno podría decir la época de los militares cuando destruyeron el movimiento social tanto peronista como marxista que había en los años 70, en ese momento, digamos, las impugnaciones en la clase media se vuelven menos audibles y lo que aparece en primer plano es el discurso positivo sobre la clase media como el valor de la nación, la racionalidad y demás. La victoria de Alfonsín fue leída como una victoria de la clase media, la primera derrota limpia que hay hacia el peronismo, fue leída en el año 83 como, bueno, acá ganó la clase media, a pesar de que era una gran diferencia esa que consiguió a la parte de todo trabajador, no podría ganar, a pesar de eso se leyó como una victoria de la clase media y otra vez acá se pusieron en juego las narrativas de la nación y esta victoria de la clase media apareció como el regreso del país normal. El país normal es el país en el cual la clase media ocupa el centro. Esa imagen, lo normal, lo normal, tiene que ver con estas narrativas combinadas de clase y de nación. En los años 90, a medida que el liberalismo, digamos, el neoliberalismo no empobrecía buena parte de la población, incluido los sectores medios. También, digamos, la crítica furibunda a la clase media no tenía mucho lugar, no tenía mucho sentido. Más bien la tónica fue el discurso piadoso hacia la clase media que desaparece y demás. Y si uno analiza, digamos, toda la resistencia del neoliberalismo en los medios de década del 90 en adelante, uno ve que también acá lo que empieza a ocupar la escena política recientemente son alianzas entre trabajadores desocupados y parte de los sectores medios. Si uno analiza, digamos, todo el movimiento de oposición al neoliberalismo del 94 en adelante, bueno, está motorizado por centrales obreras, particularmente la CTA, que son centrales obreras en verdad armadas y cuyo corazón son gremios de sectores medios, no son docentes estatales. Ese es el núcleo. Ese núcleo logra caudillar otros sectores de trabajadores y luego desocupados y sectores políticos. Y uno podría decir que el momento 2001, la rebelión del 19 de diciembre, es un momento donde se plasma en las calles esa solidaridad política en un primer plan. Entonces acá, digamos, a pesar del rasgo anti-plevejo de la identidad de clase media, la dinámica política argentina coloca en un plano movimientos populares muy poderosos, cuyo rasgo visible es precisamente que no hay esa separación que plantea la identidad de clase media entre el sector de los medios y clase mapa. Así que digo, a no dejarse encarcusar por las fuerzas que parece tener esa identidad, posiblemente el hecho de que se machaque y se repita a constante existencia es justamente un síntoma de que es menos fuerte de lo que uno imagina. El que machacara lo todo el tiempo es porque está menos instalado de lo que uno piensa que está. Bueno, ¿commentarios aquí o vamos a batir un poco entre todos? Muchas gracias, muchas gracias. No hablo tanto ya. Gracias. 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 para pensar eso, porque efectivamente hay buenos motivos para la distancia de abordar. Cuando uno se acerca al mundo popular o al mundo plebeyo, posiblemente lo quiera uno o no arrastra este sentido de jerarquía, incluso siendo la persona más progresista o de izquierda del mundo, uno no se quita de encima su pertenencia de clase abrupta. Su pertenencia de clase está y uno tiene que ver cómo lidia con ella, pero no desaparece por una declaración política. No se borra de uno y además no se borra tampoco la percepción del otro hacia uno, que eso es muy importante. Igual, bueno, para no ser del todo pesimista, es un hecho que en nuestro país las confluencias han sido bastante frecuentes y fructíferas. Es difícil pero no imposible. Incluso algunas banderas, no sé si yo, el tema del movimiento estudiantil, el movimiento obrero, que es algo que la gente que se escucha mucho todavía y no es muy fuerte. Sí, sí. Sí, sí, eso tiene incluso una tradición. De hecho, en otro seminario que estuvimos viendo hace poco acá, estuvimos viendo un libro que se llamaba Los Víos Sociales del Poder de Villarreal, que fue escrito muy poco tiempo después de la dictadura y mostraba, respecto a lo que vos decís, que en los años 70, 60, 70, antes había una, incluso por cuadro de estadístico, una composición abajo, muy homogénea, y lo heterogéneo era el poder arriba, que el proceso militar lo que produjo fue romper esos lazos sociales, que aparentemente... Exactamente, sí, sí. Se suele decir con cierto... hay, entre los muchos estereotipos que hay sobre la clase media, que trato siempre de combatir, está con la idea de que la clase media apoyó a los militares, la clase media apoyó a Menem, ¿no? Que son imágenes muy distorsionadas de lo que realmente sucedió en el derecho, o sea, el proceso atacó, la represión fue atacó al sector popular y también al sector medio, porque no hay... en ese punto hay un ataque a ambos mundos sociales. Buena parte de la resistencia contra los militares estuvo animada, animada por los trabajadores, pero también por parte de los sectores medios. Y además, otra, una verdad incluso más incómoda, que es que, si bien en el mundo popular hubo un desprecio muy temprano y muy claro hacia los militares, por motivos evidentes, que los salarios bajaron 40% un día por el otro, digamos, no había mucha duda al respecto. Pero, cuando uno analiza el contexto de 1976, el altazgo que había para la situación de inestabilidad era tan grande, tanto en los sectores de coma, en los sectores populares, eso colaboró con que se acepten, por lo menos inicialmente, las medidas represivas de los militares. O sea, es una salteza cómoda decir que la clase media apoyó el golpe, pero me parece que, si uno indaga un poco más, va a notar que hubo apoyos en ambos sectores sociales y resistencias en ambos sectores sociales, que tienen que ver con el hecho de que en ese momento todavía estaba funcionando esa solidaridad política entre sectores, parte de sectores medios y sectores populares en estos años. Y lo mismo para la época de Menem, ¿no? La gente repite una y otra vez que la clase media apoyó a Menem. Lo que muestra los datos de sociología electoral es que los apoyos más constantes que tuvo Menem de principio a fin, o sea, Menem, Inchele gana con apoyo de todo el mundo, pero el apoyo más sólido y duradero que tienen es clase baja y clase alta. El grupo que primero retira el apoyo a Menem es el botán de sectores medios. Sin embargo, el estereotipo es que la clase media apoyó a Menem porque podía irse a Miami, ese tipo de... Si era más que haya ganado la alianza después, eso... Claro, claro, exactamente. Pero por eso tratamos de, siempre que recuerdo, de llamar a quitarse encima estereotipo porque si no pensar políticamente vínculo entre sectores medios y sectores populares es complicado, ¿no? Desde 2008 que volvió este tipo tan anticlase media, es una... Digamos, genera formas de seguir la política muy preocupante, ¿no? Hoy cuando uno escucha, sobre todo mucha gente que apoya al gobierno adoptar estos discursos de los años 70, anticlase media, que van, digamos, contra toda evidencia de la realidad. Primero de que Cristina Kirchner ganó uno de cada tres votos por la seguridad del sector medio, digamos, hay cantidad de sectores medios que apoyan a Menem, no es un pequeño grupo, es muy masivo. Pero más preocupante aún es que este discurso supone que hay son, para decirlo como mejor dicho, hay son sedas que son propias de la clase media y lo que esto supone es que en la clase baja es un derechado de virtudes políticas, ¿no? Y, digamos, uno se... En los resultados electorales, Macri está ganando con votos de clase baja, más está recibiendo votos de clase baja, digamos, no es que a la derecha la vota gente de sectores medios y la gente de clase baja magnanimamente vota opciones que son mejores, ¿no? Entonces, para nada más complicado, si uno tiene esas antiojeras, bueno, no está viendo en la mitad de la película como uno. Son muy cómodas para dotar, dan cierta certeza acerca del valor de las posiciones políticas que uno tiene, pero no se pierden de vista los cambios que está habiendo en el escenario político. La Argentina de hoy no es la Argentina del 77. O sea, no hay importe de clase en el voto, no hay importe de clase ni siquiera hoy en el peronismo antiteriorista. Hay que verlo porque, bueno, primero, porque ya las clases populares no son unánimamente peronistas, o sea, hay otras identidades también allí, libertarias, pero están. Y segundo, porque los sectores medios no son antiterioristas, por lo menos no totalmente o con el nivel de masividad que hay. Si uno compara, lo interesante es que hay, ahora tenemos, creo que la vez pasada les comenté, hay encuestas de auto-percepción de clases de 1960. ¿comenté esto? Recién desde 1960 sabemos de primera mano qué dice la gente sobre su propia condición de clase, ¿no? Todo lo anterior es usando lo que él dice. Hoy tenemos encuestas comparables a nivel internacional. En Argentina están dando las encuestas de auto-percepción, las últimas que andan circulando, están dando que más de 70% de los trabajadores, en alguna encuesta, es decir, incluso 80%, se auto-define como clase media. Esto está indicando que muchas personas que son trabajadores manuales con sueldo mínimo están diciendo que son clase media, ¿no? Y esto pasa, uno lo ve en el trabajo que hace en el sueldo polo, en el trabajo tecnográfico aparece. Con solo no ser un villero, solo con no ser un villero, ya alcanza para decirse de clase media. Incluso más, hasta apuesto, no es el trabajo yo, pero apuesto que si uno va a las partes, digamos, de las villas exteriores que dan la calle, cuando llega más de uno que dice que clase media, los villeros son los que están un poco más atrás, ¿no? ¿Qué significa eso para esas personas? Bueno, claramente, bueno, para empezar, no significa antiperionismo ya para esas personas. ¿Por qué? Posiblemente se ven peronistas hasta la médula y, sin embargo, no se sienten en clase media. Posiblemente haya perdido de todo ese conjunto de elementos que formaba la identidad de clase media, posiblemente el elemento antiperionista sea menos inevitable que antes como parte del cóctel. Posiblemente, habría que estudiarlo. ¿Y qué significa en términos, digamos, la respetabilidad, ingreso, costas de consumo? Bueno, evidentemente se amplió mucho más el abanico, esta es una identidad que se apropió tanto hacia abajo que se amplió mucho más el abanico de lo que puede significar en términos de, bueno, ¿ganar cuánto es clase media? Pregunta siempre más en la serie de esto. Bueno, ¿cuánto y qué ganan por hacer clase media? Nada, hoy por hoy es relevante, porque no gana. No puede ganarse de lo mínimo y se puede sentirse en clase media. No lo puede fijar uno de si, bueno, clase media hay que ganar tanto, por ejemplo. Pautas de consumo hoy. ¿Hay pautas de consumo en clase media y otras de clase baja? Es complicado. Como aspiración al consumo, también los jóvenes villeros quieren las zapatillas Nike. Las quieren con el mismo fervor que un chico de clase media, ¿no? No hay ahí una ruptura tan clara en las aspiraciones al uso, por supuesto, si en la realización. Así que, me parece que cambié mucho. Les decía, hay, interesante, comparaciones a nivel internacional. Argentina es, de los datos estadísticos que hay, es uno de los países donde mayor proporción de la población cree que es de clase media. Entonces, es altamente mayor. Argentina, por ejemplo, comparada con Inglaterra. Eso, ¿no es parte también de esa narrativa que vos decías también nacional, que es un país donde hay muchas clases medias que no suceden en el resto? Eso también es un relato, digamos, que tiene, ¿no? Claro, es un relato que al estar asociado con la nación, y al estar asociado, además, con todas las pautas de moralidad con las que está asociada, y al proyectar hacia abajo la imagen de que el que no es clase media no es solo un trabajador, sino un negro cabeza, etc., 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 etc. Entonces, por supuesto, etc. Porque todos los estiletipos conocen, ¿no? En ese contexto, y bueno, si uno tiene la posibilidad de dibujarse la mentalmente y que uno no es clase media, lo va a ser, claro. Porque el costo de no serlo es alto. El costo de no ser clase media no es solamente ser, bueno, yo soy un laborante. Es ser un billete, todo lo que yo... Sí, incluso eso está relacionado con el neoliberalismo y la derrota a las organizaciones obreras que crean una figura demónica del sector popular, una figura ilícita de la clase media. Hay un libro de un periódico inglés que se llama Jones, que se llama Chaps, que es el término que se utiliza como nosotros utilizaríamos el negro acá. Entonces el tipo se pone a analizar, se agarra un capítulo y se analiza, hay dos niñas perdidas, una que forma parte de la clase de los socios populares y otra de la clase media. Entonces se pone a analizar cuántas veces aparece un periódico o un caso, cuántas veces aparece otro, cuál es la recompensa que aparece para una niña, cuál es la recompensa que aparece con otra. Entonces el tipo empieza a agarrar más históricamente dónde se origina ese discurso que tiene que ver con, se eliminó, se acabó la sociedad, se acabó una clase social y somos todos individuos que competimos libremente. Y cómo también, o sea, la derrota infligida a las organizaciones del movimiento obrero, que antes en un sentido eran el pilar de cualquier sociedad y que ahora pasan al último rejón del tarro, a su subsuelo, cómo también eso, nada, idealiza un... ¿Y qué es Carrió? ¿Qué sé yo? ¿Qué es Carrió? Somos todos clase media. ¿Y qué sé yo si todos queremos ser clase media? Claro, pero que está muy instalado discursivamente y que tiene que ver eso con lo que vos planteabas, también de que, bueno, también puede ser que esa identidad sea tan frágil es porque hay que machacar tanto de que somos todos clase media, no sé yo. Pero creo que también tiene que ver no únicamente con una cuestión de la clase media, sino que en general, me parece que la derrota, o sea, el neoliberalismo como un problema más general y como derrotas y otros es una organización, también refuerza una identidad que es muy frágil. Sí, sí, absolutamente. Hay una relación, sería muy interesante poder realmente hacer un trabajo empírico amplio para poder mostrarla cabalmente, entre las identidades de clase y los proyectos políticos de cada momento. Así como les decía, bueno, el costo de hoy no decirse de clase media, que es muy alto, porque entonces uno es un pobre, un pillero, un planero, ¿no?, el costo relativo de una identidad u otra varía no solo por los cambios sociales y las culturas personales que se ponen en juego, y luego también varía por los horizontes políticos que se abren en cada momento. Allí donde hay horizontes políticos, donde la figura del pueblo o del trabajador es una figura que está en el centro de las expectativas de cambio en el sentido progresivo, en esos contextos alimentan o ayudan al orgullo del trabajador más que en contextos como el del neoliberalismo, donde la figura del trabajador se retira del espacio, del horizonte de lo positivo, del futuro deseable, y ocupa ese lugar el espacio donde el entrenador, el espacio con otro tipo de figuras, ¿no? Es decir, digamos, si uno mira la franja de contacto entre el mundo popular y el mundo de los sectores medios, en esa franja, en su campo de tensiones, ¿qué identidad se asume? Puede asumirse en determinados contextos una identidad trabajadora y en otros una identidad de clase media, o ninguna identidad de clase en absoluto y ninguna visión puramente de él. Sí, y aparte también porque los medios que sustentan una identidad también son destruidos, o sea, fueron destruidos, y se ponen a pensar en un momento obrero inglés, ¿no? Que hubo un momento obrero con mucha tradición, que tenía sus propias instituciones, no sé, organizaba una vida cultural alrededor de los sindicatos, de su trabajo, bueno, también tiene que ver con los sustentos materiales que permiten sostener una cultura en esta área de clase. Claro, absolutamente. Y aún así que es interesante que en Inglaterra persiste un orgullo obrero muy importante, razón que explica que en Inglaterra haya menos proporción en la población que dice soy clase media que en Argentina, ¿no? Pues mucha menos. Y hay algo interesante y llamativo en eso, que como existe esa cultura de orgullo obrero todavía instalada, y el estigma de ser obrero no es tan fuerte, lo que notan los sociólogos que hacen estudios de autopercepción es que personas cuya condición social es media o incluso alta, le preguntan de qué clase sos y a veces responden trabajadora, porque lo que vale la respuesta es la familia en la que se criaba. Si alguien viene de familia de trabajadores y se convirtió en un abogado exitoso, hay muchas chances de que responda, cuando el mundo de qué clase sos, yo soy clase obrera. ¿Por qué? Porque vengo a una familia de clase obrera. Acá en Argentina posiblemente pase lo contrario, ¿no? Apenas uno saca el pie, saca el medio pie del mundo obrero, posiblemente se responda a clase media, ¿no? Rápidamente. A mí pasa lo contrario, en parte, bueno, porque no hay un estigma asociado al ser trabajador tan intenso, y por otros motivos de la cultura inglesa, no es una cultura inglesa que, vamos a ver, castiga muy fuertemente al que es al que se quiere colocar en un lugar que no le corresponde. Entonces, es más prudente si alguien viene de un mundo obrero, responderse de obrero que responderse de clase media, si las credenciales, si está seguro que las credenciales en orden. Yo estaba pensando, estaba pensando en la generación del 37, por ejemplo, que digamos que fue, tenía la postura, el proyecto de Estado nació con toda una narrativa, que en realidad es un proyecto que es no fracasado. ¿En cuánto influye el fracaso de un proyecto realmente realizado a uno no realizado en la percepción, digamos, real de una clase? Porque en realidad, si uno analiza, digamos, las relaciones sociales de producción e intercambio del entramado social, la clase leída es una clase, digamos, intermediaria, capital, la clase más poderosa, el modelo económico dominante, y la clase trabajadora, no en compartimento de Estado, algo, sino, diríamos, en un entramado difuso, pero, diríamos, que cuando el proyecto funciona, en términos, digamos, reales, en el caso de los países centrales de Europa, funcionó, todo ese entramado tiene una perspectiva, digamos, de posición social mucho más fija, y de identidad más fija, y cuando hay, digamos, rupturas permanentes, crónicas, en el cual la gente, a veces se siente clase media, a veces no, porque, no estoy acordando, en la década del 90, yo vivía en Caniá de Gómez, una ciudad totalmente industrial, fabricante de muebles, y en la década del 90, a fines de la década del 90, en los sectores medios, digamos, industriales, pequeños, industriales, ya, digamos, en la primera, digamos, en la segunda etapa de la década del 90, ya empezaron a percibir con las políticas reales del realismo, porque eran, digamos, tenían relación directa con la producción de bienes que venían desde afuera, en reemplazo del sector productivo, empezaban a declarar la fábrica, y todo eso terminó, o sea, en un periodo de crisis, en la década del principio del 2000, en una ruta donde convergieron los industriales y los pobres. ¿No? Este... Y por otro lado, estaba el Estado, con la tropa, evitando un corte de la reputación. Eh... Eso queda, yo pienso que queda en la memoria de la gente, ¿no? Que es un fracaso, ¿no? Uno que lo ha vivido, realmente, ha sido, digamos, actor, y ha tenido contacto con la realidad, es decir, no son proyectos cumplidos, porque son, diríamos, sociedades pequeñas, pero que dentro de una sociedad pequeña, donde está todo el trabajo del trabajador y el industrial, que va en ascenso y el trabajo en ascenso, se produce una ruptura, una crisis muy profunda y queda un disloque, digamos, del entramado y, digamos, desde el punto de vista de pertenencia y de autopercepción, ¿a dónde? ¿A qué pertenece? Que después, porque... después hay datos de la realidad, la gente que ha sido en la industria determinada, digamos, en situaciones de una emergencia económica bajísima, ¿no? Por supuesto que después todo eso se va acomodando en un desarrollo económico nuevo, en el futuro de los últimos años, pero no hay un despliegue permanente del proyecto de la antigua, diríamos, del siglo XIX en Argentina que se haya desplegado de la realidad. y que era como una cosa, digamos, abortada y que no se pudo realizar. Yo sé, es una clase media, pero en el... es una clase media con un... diríamos, con un... con un hecho trágico interno propio que no... que no... no lo puede resolver. Sí, estoy de acuerdo, en ese punto. Me parece que hay en Argentina ha pasado algo que no es lo que ha pasado en otros países, ciertamente no en otros países ricos, que es que las narrativas que se suponía que estaban propuestas para unificar una nación, o para dar un sentido de nación unificada, han sido... han fracasado. En parte, bueno, por los problemas económicos y demás que estuvo este país, en parte también porque las narrativas creadas en la época de la generación del 37 que vos referías, tienen un aspecto, digamos, muy... de esta humanización de lo popular, particularmente, de lo popular criollo, digamos, y eso vuelve, reemerge una y otra vez, es un mito de unificación nacional que, cuya consistencia depende de que no aparezca el otro, ¿no? Y el otro está, el otro está y aparece de alguna manera y obliga, digamos, a tratar de renegociar otros mitos unificadores que den cuenta de ese lugar. Si uno, digo, para mí me parece fácil los cambios en ese sentido de los últimos años. Digo, independientemente de la valoración que cada uno ve con el kirchnerismo, que es otro tema, hay cambios en la cultura argentina ya desde antes de que existiera el kirchnerismo, por ejemplo, que apuntan a definir la nación corriéndose un poco del eje del europeo para relacionarla más con lo que yo yo era la dinámica. Y digo, este país celebró el centenario con el infante de Borbón en las calles y en la narrativa que decía que este era un país del que son de raza, blanco y europeo y el Estado Nacional argentino eligió para la celebración del bicentenario vieron que la figura de la República que es la chica que estaba colgada en la grúa donde se había como un casting para esa estosa crisis que hicieron ese papel que deliberadamente buscó mujeres de rasgos mestizos. Se buscó que la representación de la nación fuera no lo europeo sino lo mestizo. Y, por supuesto, después, toda la narrativa de los carros que se dieron atrás estaba combinada, ¿no? Los barcos europeos con la procesión también de inmigrantes de países víctrofes que estaba todo mezclado, los actores negros contratados para presentar el éxodo de Bucuy y otros momentos. Digo, había una decisión deliberada de que la diversidad étnica de la nación tuviera un lugar no de reemplazar al europeo pero de ser visible junto con los europeos. Y, en parte, como bien decís, parte de la debilidad de las identidades de clase tal como se plantean es que están asociadas al discurso de la nación que están funcionando como bien y la emergencia de lo popular como sujeto político en la historia argentina también tiene que ver en parte con eso, en parte con que las separaciones, el orden de las clases sociales perfectamente separadas tal como se plantea no tiene un correlato de funcionamiento social que permita, bueno, que como sucede en un país rico y exitoso, entre comillas, un obrero sea obrero y el mismo obrero se quede piola en su lugar y alguien de clase media no se ande preguntando si su identidad que corresponde o no corresponde, si es antipopular o no es antipopular, si es antinacional o no es antinacional. No hay motivos para cuestionarse eso, el orden está más claro, cada uno está en su lugar y la cosa marcha más o menos bien. Cuando en países como los nuestros no marcha más o menos bien es donde aparecen estos resquicios donde emergen otras cosas que son a la vez trágicas a veces y más productivas políticamente otras. ¿Tiene otro comentario que quieren hacer? Esperen unos minutos. Bueno, si no hay más comentarios podemos dejar por acá. Les agradezco mucho que hayan venido y espero que les haya gustado. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.